Hace una carrera de decimales ¡CARRERAAAAAAA de decimales! Carrera, 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 carrera 3,25 por 4,6 ¡Vamos! ¡Vamos! 6 por 5, 30, me llevo 3 por 12, 15, me llevo 1 de 10, yo de 19 4 por 5, 20, me llevo 2, 4, 8, 10, 1, 9, 13 0, 5, 9, 4, 1 y tiene tres decimales La he liado parda Más rápido Más rápido Ya, venga ¡No! ¡Vamos! Lo he visto más rápido. No, que hay que hacerlo, ¿no? Estoy esperando a que te me tardes en la nariz. ¡Ay! ¡Caté! ¡Ya! 9,327 me llevó 2 números de 65, 6, 9,60. 12, 1,29, 2,9,26. ¿Cómo? 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 ¿La prueba de la X? ¿Cuál es la prueba de la X? La de 9. ¿Eh? No, me acuerdo. ¿La prueba de la X? No. ¿Habas una prueba al lado de la multiplicación? ¿Cómo? Una cruz. ¿Aquí? Mmm... Pobre allí, que tengas una de paz y para allá. ¡Al lado! Una cruz. Ahora, pues suma los... Suma los... Los productos, el de arriba y el de abajo. Los dos de arriba. ¿Cómo? Los dos conjuntos de cifra de arriba. ¿Qué? Que lo sume. Que sume estos dos números. No, que sume la cifra de arriba y luego la cifra de abajo. 6 más 7, 13. Más 3, 16. No. No, entonces explícate por qué no te estás explicando. ¿Cómo? 1, 4 y 3, 7. ¿Cómo? Pon un 7. ¿Cómo? Pon un 7. No, no pon un 7. Explícalo propiamente. Vale. Lo que te da al final tiene que estar... No, lo que me da al final tiene que estar... No, lo que me da al final, ¿de qué operación? De sumar a las 3 cifras. ¿Qué cifra? ¿Qué es 3 cifras? La del primer número de la multiplicación. Menos más. Repite. Ahora bien. Suma las 3 cifras del primer número de la multiplicación. 6 más 7, 13 más 3, 16. Vale. ¿Cómo? Y le resto 9. Me da 7. 4 y 9, 13. 4. ¿Con este? ¿Con este? 28. Me da 28. No, 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 no. Siéntate y explícalo bien. Es que no lo estás explicando. Lo estás haciendo tú en la cabeza, pero no me estás diciendo lo que tengo que hacer. El número en la parte de arriba. El segundo en la parte de abajo. Este en la parte de arriba. Este que es... No, el 16 no va a 7. Este en la parte de arriba. El 4. La parte de abajo. Y abajo no da 28. No da... Sería 3, 2, 6. Eso es un 4 o un 9. ¿Cómo? Que me digas lo que tengo que hacer. Que no lo hagas. Aprende a explicar. No sabe. Explícame lo que tengo que hacer con estos números. 3, 2, 5 y 9, 14. 21, 28. ¿Cómo? Cuando pase o llegue al 9, resta el 9. 3, 2, 5 y 9, 14. 21, 28. Me da 1. Venga. Es 7 por 4, 28. Tiene que sumar las dos cifras. 8, 10. Menos 1, 9. No, 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 no. Para, 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 para. No. Empieza otra vez. A ver. Multiplica el 7 por el 4. Vale. ¿Y dónde lo pongo? Ahí. ¿Dónde es? En la parte derecha. Suma las dos cifras de 28. 10. Menos 9. 1. Ya está. Ah. Y ahora, esta parte de aquí te tiene que dar lo mismo que esta parte de aquí. Uh-huh. Eso da, pues, hay un... Me da 1, ¿no? Sí. Ya está. Todo está bien. No, pero yo ya sabía que estaba bien. Sí, pero es para comprobar. Pero es que yo ya sabía que estaba bien. Ya, pero digo, va muy difícil. Pero es que yo... I double check everything I do. Lo hago dos veces. No, no lo tengo bien.